Ciento, segundo, Rincón Escondido, tercero, Italo Veneciano, cuarto, De Faster, quinto, Jorge Blackwell, sexto, por fuera, Doctor House. Las últimas ubicaciones fue Machito, Serpento, Piela, Trieste, en la última ubicación, Sueño del Alma. Están entrando a tierra derecha, comprometedores de la entera, aumentó su ventaja, cuatro cuerpos, segundo, Faskur, tercero, Doctor House, cuarto, Italo Veneciano, quinto, Rincón Escondido, sexto, Fue Machito, por los paros, por fuera, lo hace, Sueño del Alma, pasaron los 400, pasó al primer lugar, Faskur aumentó su ventaja, dos cuerpos, segundo, comprometedor, tercero, Rincón Escondido, cuarto, queda Doctor House, quinto, por fuera, Sueño del Alma, sexto, Italo Veneciano, después viene Jorua, con Fue Machito, 200 metros finales, Faskur mantiene la delantera con dos cuerpos, segundo, se va a ubicar, Sueño del Alma, por el lado interior, mantiene de parte la delantera, segundo, Doctor House, tercero, Sueño del Alma, sigue con cuerpo y medio de ventaja, Faskur y gana Faskura, Doctor House, tercero, Sueño del Alma, cuarto, queda Jorua Blau.